El Rally de Innovación es una competencia que es promovida desde las carreras de ingeniería y que se abre a otras carreras para que los chicos conformen equipos que tienen como meta resolver un desafío. Se llama desafío, sería un problema, una situación que tienen que resolver y proponer una solución creativa. La competencia se realiza simultáneamente en Argentina y diversos países latinoamericanos. Son 28 horas que comenzaron el viernes al mediodía y finalizó el sábado a las 4 de la tarde. A partir de allí, en ese tiempo, los alumnos constituyeron los equipos, eligieron los desafíos a resolver, presentaron las soluciones, se constituyó un jurado a nivel local, ese jurado eligió los mejores trabajos, los primeros puestos pasan a la competencia nacional y el resultado se conoció el sábado a la noche. Acá tenemos dos de los integrantes del equipo ganador a nivel nacional. El desafío trataba sobre, por así decirlo, poder suplantar al alcohol por todo esto que hoy en día, después de una pandemia, poder suplantarlo porque el alcohol, al fabricarlo, es ampliamente costoso y poder hacer un material que sea con biodegradable, un sanitizante más que nada, que sea biodegradable, natural, de bajo costo y todas características positivas para el medio ambiente. Por así decirlo, es una cápsula que es un material termosensible que está en contacto con la piel, va sacando sus propiedades que son propiedades del eucalipto y ácido cítrico y más o menos uno se da cuenta que está desinfectándolo porque larga una sustancia que tiene, o sea, un líquido que tiene un color llamativo que al estar en contacto con el aire, a los pocos segundos se vuelve incolora, así que no causa ningún daño a la piel, tanto, no causa ningún color después de eso a la piel. Fuimos cinco estudiantes presenciales, digamos, de la sede de la Uncaus y también tuvimos la participación de compañeros de México, así que podemos decir que estuvimos en contacto ahí, le hicimos algunas videollamadas, les preguntábamos, y bueno, tuvimos retroalimentación y pudimos desarrollar algunas ideas. Estuvimos al límite, 28 horas, 15 minutos antes de que termine el certamen, entregamos, así que te imaginas si nos hubiéramos llegado, no estaríamos hablando. Ahora tendríamos que esperar hasta el martes, martes tarde noche, que seguramente van a dar los, o sea, van a dar los podios de los que ganaron internacionalmente. Demostrarle que pudimos dejar a la facultad por primera vez en un lugar alto en una competencia como esta.